El técnico de Barcelona, Guillermo Almada, habló del nivel de Víctor Mendoza, quien será titular ante el general Díaz por la Copa Sudamericana, además de analizar al próximo rival en la fecha 3 del campeonato ecuatoriano de fútbol independiente del Valle. Confiamos plenamente en ellos, han tenido ocasiones en la reserva y en primera división de muy buena manera, así que no nos pusimos todavía a pensar en el partido de general Díaz, estamos pensando en el independiente, es lo primero que tenemos, es muy difícil y complicado, y bueno, se notó que en el próximo partido pensaremos en eso. Lo que estamos pensando es mejorar, en lo que debemos mejorar y en perfeccionar la alineación para el partido con el independiente, eso es lo que tenemos, tanto el grupo de jugadores como nosotros de Copa Sudamericana, un poco la base.